Que me gustan es de hoy, donde más no puedo, por eso eres mi beso, no pago mucho, no pongo a ti. Soy mi feliz sonido, no pagues mucho para ti, con el corazón lo digo, olvidemos el pasado y lo que te brilla a la gente. La verdad es que te amo y me amas, para siempre olvidemos el pasado y más el presente. Lo que tú nunca se pierdas, primero más va a ser frío. La verdad es que te amo y me amas, para siempre olvidemos el pasado y me amas. La verdad es que te amo y me amas, para siempre olvidemos el pasado y lo que te brilla a la gente. La verdad es que te amo y me amas. Para siempre olvidemos el pasado y lo que te brilla a la gente. Para siempre olvidemos el pasado y vivamos el presente. La verdad es que te amo y me amas.